Luego del escándalo que protagonizó Luis Roberto Alves Zague, tras la filtración de su vídeo íntimo, y de la revelación de su ex esposa la periodista Paola Rojas, quien dio a conocer que ya era, una mujer libre, confirmando su divorcio. El comentarista hizo una publicación en Instagram que muchos consideran fue una tremenda indirecta para su ex esposa. De acuerdo con Soy Carmín, el contundente mensaje que compartió Zague, hizo pensar a sus seguidores que se trataba de una despedida de su relación con Paola Rojas. Este fue el mensaje, Zague, hay días en que nosotros en nuestras vidas solamente ponemos coma, hay días que ponemos puntos suspensivos, hay días que ponemos punto final. El comentarista compartió que pasó el fin de año en Brasil y en ninguna de las imágenes se le vio acompañado de sus hijos o familiares, tal vez Zague, decidió estar solo para reflexionar.nl. ¡Suscríbete!